Bienvenidos a un episodio más de las 3 R's, siempre podemos reparar, restaurar y resetear nuestro cuerpo y nuestra vida y sobre todo nuestra glucosa, que hay que trabajarla y siempre estar pendiente de ese marcador tan importante en nuestra sangre y para eso tenemos un invitado muy especial, una invitada nutróloga funcional, Luisa Ángeles que trabaja conmigo en Bienesta, que es especialista en diabetes, metabolismo de la glucosa, que nos va a platicar sobre todas las tendencias nuevas hoy, tratamientos sobre la glucosa, bienvenida. Hola Nat, muchas gracias, un gusto acompañarte como siempre, bienvenidos a este podcast. Pues la glucosa es importante, ¿no? Por algo tenemos glucosa, por algo almacenamos glucosa en forma de glucógeno en nuestro músculo y en nuestro hígado, por algo es nuestra fuente de energía en nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿cuándo es cuando la glucosa empieza a dar lata y empezamos a tener síntomas? ¿Y qué síntomas tenemos cuando no la tenemos regulada y la tenemos en estos spikes que le llaman los gringos, estos picos altibajos que nos hacen sentir del carajo? Pues justamente vamos a encontrar ciertos factores de riesgo, ¿no? Principalmente la edad. Mujeres y hombres a partir de los 45 años están totalmente en riesgo, entonces es muy importante el chequeo anual y justamente a esta edad empezar a revisar niveles de insulina, glucosa. Si queremos conocer el promedio de la misma insulina y glucosa juntas por tres meses, hacemos una hemoglobina glucosilada, un cuantouse. ¿Pero por qué hablas de los 45 años? Porque se empieza a afectar cómo el páncreas libera la insulina ahí en nuestro cuerpo para poder metabolizar toda esa glucosa, carbohidratos que consumimos. ¿Y por qué hoy estamos viendo entonces gente más joven que ya trae problemas de metabolismo de la glucosa desde los 15 años? Dos niños de 5 años con triglicéridos elevados. Claro, pues justamente, desgraciadamente encontramos todo este tema de ultraprocesados, una mala alimentación, las bebidas carbonatadas, que como sabemos un promedio de 300 mililitros traen entre 5 a 8 cucharadas de azúcar, ¿no? Ese es realmente el problema y lo que está desencadenando cada vez en etapas más tempranas. Ok, y estamos hablando de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas típicos que vemos de una persona que está teniendo problemas en este equilibrio, este balance de la glucosa e insulina? Claro, tenemos las tres P's, principalmente poliuria, polidipsia, polifagia, que es tener mucha hambre, ir al baño en las noches, empezar a comer de una forma descontrolada, tener muchas ganas de azúcar. ¿Por qué? Porque ese azúcar se está quedando en las venas, no alcanza a entrar a la célula. Y al quedarse esa glucosa estancada, pues todo el tiempo mi cuerpo va a querer más energía porque después estoy en pausa. Y además es interesante lo que dices porque todavía gente dice, acabo de comer y me quiero ir a dormir, ¿no? Ese es un síntoma importante de descontrol de glucosa. ¿Cómo? Y me quiero echar una siesta. O a media mañana se me apaga la pila, ¿no? O en la tarde quiero comer azúcar como loca. O tengo mucha sed, inclusive durante la noche, ¿no? Este, no construyo músculo y estoy lleno de grasa, tengo hígado graso, los triglicéridos salen altos en mis niveles de sangre, en el estudio de sangre. Todo eso nos ha sido úrico inclusive. ¿Por qué, Luisa? ¿Qué pasa con esto? En el tema de la hiperbricemia encontramos también que el consumo elevado de alcohol, azúcares, ultraprocesados, no solamente la carne roja como nuestros pacientes dicen, ¿no? Pero es que ya le bajé a la carne roja. Pues sí, pero ¿qué tantos carbohidratos estás comiendo en la dieta, no? ¿Pero qué pasa con la fructosa? ¿Qué es? Ah, la fructosa es un azúcar. Entonces realmente la fructosa, nuestro hígado, como que no sabe exactamente cómo metabolizarla y la empieza a almacenar. Entonces al empezar a hacer un almacén, esta glucosa se queda estancada y empieza el factor de hígado graso. Y en estos pacientes ¿qué vemos? Insulina mal, la glucosa elevada, triglicéridos, los triglicéridos también suben por azúcares. Y hoy se sabe que también, ¿no? El ácido úrico tiene que ver con el metabolismo de la fructosa. Exacto. Gente que come mucha fruta o que está obteniendo fructosa en las bebidas azucaradas, en alimentos procesados, en el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? El corn syrup famoso que está en todo. Claro. Está haciendo que produzcas ácido úrico. Sí, justamente que son estos, todas las osas disfrazadas en las etiquetas nutrimentales. A ver, ¿dónde están los azúcares? A ver. Sí, exactamente. Un tip súper importante que les vamos a dar hoy es que tenemos que aprender a identificar cuáles son los azúcares escondidos en los productos ultraprocesados. Entonces, si tú encuentras dentro de los primeros cinco ingredientes en una bolsita de cualquier cosa algo que termine en osa, no lo consumas. Entonces, manosa, glucosa, maltosa, isomaltitol o maltosa, o isomaltitol o maltosa, porque también también está disfrazado como ol, ¿no? Maltitol, sorbitol. Exactamente. ¿Qué más? Entonces, tenemos también que identificar jarabe de maíz de alta fructosa, incluso puede decir jarabe de maíz, y muchos de mis pacientes me han dicho, pero es que dice jarabe de maíz, es una fuente natural. Pues sí, pero recuerda que en tu hígado se va a estar almacenando y atascando, ¿no? Provocando temas metabólicos serios. Ok. Ahora, ¿qué hace la glucosa de daño en nuestro cuerpo cuando está desequilibrada, ¿no? En el sentido de qué, de que genera enfermedades como diabetes o inclusive diabetes tipo 3. Sí, claro. Empezamos también a ver este problema de concentración en pacientes que traen hiperuricemia, alta el azúcar, empezamos a ver también confusión, me siento lento, quiero estar comiendo todo el tiempo, necesito forzosamente colaciones, no solamente fruta. Si uno empieza a buscar esas cargas de energía rápida. ¿Y se va a dónde? Se empieza a almacenar, pues justamente en la sangre, también la vemos que se empieza a atascar en el hígado. Y al cerebro, sí, claro. El tema del cerebro, ¿no? Empieza a provocar este tema de la nueva epidemia de diabetes tipo 3. Que se llama Alzheimer. Alzheimer, exacto. Entonces tenemos también muchos pacientes tratados con este tipo de patrón. Afecta a la microbiota, la gente está consumiendo tantos endulcorantes también disfrazados, que dicen estevia pura y está contaminado con sacarosa otra vez. ¿Y qué pasa? Que esto modifica las bacterias de tu intestino, desequilibrando las bacterias que nos protegen de cáncer, de diabetes, de colesterol. Y al modificar la microbiota estamos teniendo lo que se llama disbiosis, falta de vida. Bacterias más malas que buenas. Y esto aumenta también las levaduras, los hongos, porque ¿de qué se alimentan tus bacterias de azúcar? Entonces traes comezón en la vagina, comezón en el recto, comezón en la piel, ¿no? No me puedo concentrar, mi mente está con esta neblina mental. Todo eso es que estás teniendo estos altibajos de azúcar en vez de tener una energía constante en tu día. Y esos son síntomas importantes. Si tú hoy, y lo que le pasa a los niños, se levantan y se echan un hot cake con miel, un jugo de naranja, se van a la escuela y están dopados con los niveles de hipoglicemia y de hiperglicemia. De repente el niño llega a la escuela y a las dos horas no comió tanta azúcar que el páncreas está trabajando a mil porra, teniendo que necesitar más insulina de la que necesita y de repente queda demasiada insulina en sangre y el cuerpo dice dame más azúcar. Demasiadas llaves que tienen que abrir la puerta. Entonces el niño ahora tiene una baja de glucosa en la escuela, se siente dopado, ¿no? Y esos son síntomas de que algo está desequilibrado, que no está pudiendo manejar bien sus niveles de glucosa en el día y de insulina. Y ahí tú hablaste de la prueba, mucha gente va y pide glucosa en sangre. No es suficiente, porque eso me dice si tomaste una botella de vino ayer te va a salir arriba de 90. ¿Qué quiero saber, Luisa? ¿Qué es lo que tengo que saber cuando me hago un estudio de sangre? ¿Qué pido? ¿Qué queremos saber exactamente cómo ha estado mi glucosa en los últimos días? Como les mencionaba, el estándar siempre es la hemoglobina glucosilada, que nos va a dar este promedio de tres meses. El 50% de este resultado se va al último mes. Entonces tenemos nosotros una frase muy chistosa, la hemoglobina glucosilada y los niños no mienten. Entonces siempre le pedimos al paciente que se esté revisando insulina. ¿Cuánto es un nivel óptimo de funcional de hemoglobina glucosilada? ¿Menos de qué? Porque el rango dice menos de 5.6 ya no es diabetes, pero hoy en funcional le decimos no, menos de 5.2, hasta a veces 4.7, 5 máximo. Sí, justamente que nosotros manejamos toda la parte preventiva. Entonces es importante tener a un paciente, aunque ya tenga diagnóstico de diabetes, en un valor funcional que no rebase 5%. ¿Y la insulina? La insulina muy importante también tenemos que estarla revisando, que no pase de 11. Cuando vemos un paciente que ya tiene más de 11 de insulina, pues es una resistencia a la insulina. Y hay que empezar a hacer ciertas pruebas también, que no tenga hiperpigmentación en la piel, principalmente en los codos, el cuello. Pero cuando vemos este tipo de signos ya es importante mandar al paciente a una revisión integral. Y ahí es importante medir glucosa e insulina basal en ayunas. Siempre queremos la insulina en menos de 6. Y el loma, el loma es una cuantificación, ¿no? Que habla de la glucosa e insulina que trabajan de la mano y tiene que estar en menos de 2.1. Lo ideal es que esté en 1.5, ¿no? En la media. ¿Y qué onda con el cuantose, que es otro estudio más profundo? Sí, justamente ahí también encontramos un promedio. En este promedio nosotros vamos a estar identificando factores de riesgo. Es muy importante también aclararle a los pacientes y a todas las personas que ven este podcast que no solamente hay que casarnos. Mi papá, mi mamá, mi abuelo tiene diabetes, entonces yo lo voy a tener. Nosotros en Bienestar manejamos toda la parte preventiva. Entonces hay que cuidar la epigenética, cuáles están siendo mis deficiencias nutrimentales. Si vemos también un paciente con deficiencia de cromo, entonces empezarle a suplementar ciertas cosas para echar a andar ese mecanismo de la célula, ¿no? Y principalmente fomentar el cambio de hábitos. Entonces vamos a hablar de los tratamientos de vanguardia. El cromo es un mineral muy importante que se detecta en Bienestar a través del Oligoscan y el GenTest, que el cromo nos ayuda a metabolizar mejor la glucosa y la insulina. Segundo, importante, la berberina, ¿no? Berberina, que es una planta. ¿Qué hace la berberina? Justamente la berberina nos va a ayudar a regular la glucosa en sangre desde el tracto gastrointestinal. También nos va a ayudar a equilibrar la microbiota, algo muy importante que buscamos a largo plazo. Equilibrar estas bacterias benéficas que trabajan a nuestro favor y al de todos nosotros. Y también hay muchos pacientes que tienen ciertos síntomas con la metformina, ¿no? Es que metformina me da dolores de cabeza, medio diarrea, medio náusea, o incluso refieren tener un tipo de alergia, pues son candidatos a empezar a tratarlos con berberina. Y la berberina es un suplemento natural. Se puede tomar hasta mil, mil quinientos, dos mil miligramos diarios. La dosis se puede dividir en dos, ¿no? 500 en la mañana, 500 en la noche. Y medir en tres meses cómo está tus niveles de glucosa e insulina. Te bajan la ansiedad. Es un desparasitante. Ayuda al colesterol. Tiene muchas funciones. Así la compran. Berberina. Igual con el cromo. Y la metformina. ¿Qué es la metformina? La metformina es un medicamento. Es un medicamento que actualmente se ha encontrado que tiene muchos beneficios, pero como todo. No es para todos, no todos la toleran. Entonces, incluso la metformina ya se utiliza en ciertos tratamientos de antiedad. La metformina va a bloquear la forma en que el hígado empieza a producir glucosa. Entonces, desde ahí ya empezamos a tener un buen beneficio. Es por eso que también funciona en algunos pacientes para control de peso. Entonces, la metformina nos va a ayudar a tener una mejor respuesta de glucosa de los alimentos y sobre todo también a disminuir la glucosa a nivel hepático en el hígado. Y se conoce como DAVEX o glucofagia. Hay muchos nombres. Hay de 500 miligramos, que es la dosis baja. XR, que es extended release, que dura todo el día. Hay de 750, de 850, de un gramo. Eso te lo dice el profesional de la salud para ajustar tu dosis. Hoy la metformina es un medicamento de antiedad, como dijiste, porque inhibe lo que se llama el EMTOR, que es la ruta de cáncer. Entonces, muchos pacientes con cáncer le están dando metformina porque inhibe el crecimiento celular, apaga la inflamación, que la inflamación sabemos tú y yo que es la raíz de todas las enfermedades. Y también ayuda a prevenir Alzheimer. Entonces, la metformina es muy importante, es muy buena, simplemente tiene dos efectos secundarios. Tres, cae pesado el estómago, no todo el mundo la aguanta, hay que tolerarla. Dos, ¿no? Te roba la vitamina B12, que es importante para prevenir demencia, energía, anemia, y también la coenzima Q10, el ubiquinol, que es para producir energía. Entonces, sí estás muy bien de glucosa, pero estás cansado todo el día, y sin el carajo ya no te acuerdas de nada. Entonces, ojo, metformina, B12 y coenzima Q10, hay que trabajarlas juntas. Y la metformina es muy buena, pero con un estilo de vida, otra vez, ¿no? Es la panacea, me la tomo ya, hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la dieta, etc. Algo bien importante que quisiera mencionar es, ¿cuál es la diferencia de un cuerpo con grasa y un cuerpo con músculo para recibir estos receptores de glucosa e insulina y que entiendan la diferencia? Claro, nosotros lo detectamos en un InBody, hacemos InBody directamente en la consulta, empezamos a revisar cuál es tu porcentaje de grasa, incluso por secciones vemos cuál es la cantidad de grasa que tiene cada paciente en kilogramos, vemos su grasa visceral, que es sumamente importante. Recordemos que no es importante el peso, tenemos que estar revisando estos dos parámetros de forma aislada, ¿no? Lo que es músculo y grasa, para de ahí empezar a dar la recomendación. ¿Pero cuál es el beneficio de tener un cuerpo con más músculo o grasa para la glucosa y los receptores de insulina? Ah, claro. Recordemos que todo el músculo nos va a ayudar a captar toda la glucosa, entonces el nosotros tener mayor masa muscular nos va a ayudar a tener un buen metabolismo del azúcar. Eso es muy importante porque la gente no lo entiende. Si yo hoy me pongo a hacer pesas, fuerza, voy a captar mil veces mejor la glucosa a nivel celular por el músculo que si tengo un cuerpo lleno de grasa que el cuerpo no lo recibe. Acuérdense que el músculo es el receptor de la glucosa y la insulina. Ojo, entonces eso es importante. Cambia tu composición corporal. Entre más músculo, menos riesgo de diabetes o de resistencia a insulina, ¿no? Sí. Justamente pasa mucho con los pacientes que están casados solamente con el cardiovascular, ¿no? Es que hago cardiovascular una hora porque pienso que eso es con lo que voy a tener mayor oxidación de grasa. Pero ya sabemos en ciertos estudios científicos que hay más beneficios a nivel celular, a nivel mitocondria, haciendo pesas. Ok. Y ahora, el Osempic, ¿qué es? El Osempic es un medicamento, es este... Semiglutide. Semiglutide. Actualmente se está recomendando mucho este medicamento. Es una inyección. Sí, es una inyección. Es una pluma muy, muy fácil, muy práctica, que justamente se agotó, ¿no? Está agotada en Colombia, Venezuela, Dominicana, México. ¿Por qué? Sí, se agotó porque justamente se empezó a hacer muy viral este medicamento, donde vimos que se estaba utilizando de una forma inadecuada. Justamente como para controlar el peso, porque nos da ciertos beneficios de disminuir el vaciamiento gástrico, que esto quiere decir que voy a eliminar y procesar más lento el alimento. Me empieza a bajar esas ganas de querer comer azúcar y empieza también a parar el mecanismo de formar nueva glucosa a nivel hepático. O sea, está hecha para gente con diabetes tipo 2. Exactamente, es un medicamento. Y hoy lo están usando como dulces para toda la gente que quiere bajar de peso y no tener hambre. Sí, justamente. Esos antojos de la tarde, ¿no? Sí. Ya no puedes comer. Sí, entonces muchos pacientes lo están realmente consumiendo, que ellos sí lo necesitan. Entonces, al estar agotado y ser personas que ya tienen diabetes y es su manera de controlarse, pues ahorita ya no tienen acceso al mismo tratamiento. ¿Qué efectos secundarios tiene el OCEMPIC? El OCEMPIC tiene ciertos mecanismos secundarios, entre ellos se encuentra carcinoma de tiroides. Entonces, es muy importante que siempre esté vigilado y recomendado por un especialista. Y además, tenemos que estar revisando también en ciertos pacientes renales, evaluar su función renal para ver si todo está monitoreado bien y que no le está haciendo algún efecto. ¿Y a nivel gastrointestinal? A nivel gastrointestinal, realmente solamente es que vamos a tener menos hambre. Pero efectos secundarios que siente la gente que se hace. Ah, también, un poquito como la metformina, ¿no? Distensión, diarreas, todo esto lo encontramos. Hasta náuseas, ¿no? Huevo podrido, como que se te fermenta la comida y no se digiere. Sí, exacto. Entonces, también es muy importante que cuando a estos pacientes se les recomienda esta inyección, que se aplica en tejido graso. Puede ser en brazo, en abdomen. Se inyecta en los mismos sitios que insulina. Se empiezan con ciertas dosis graduales. Regularmente empiezan con 0.25 miligramos. Una vez por semana. Sí, una vez por semana. Al ser un medicamento que dura mucho, pues se inyecta semanalmente, no diario como... Liraglutide. Exacto, saxenda. Liraglutida, ajá. Exacto. Entonces, este es una vez a la semana, que es cómodo, pero la gente, pues, todas las tres días nos llene hambre, no come y después ya se le va aumentando el hambre por ahí de él, ¿no? Si se inyectó el domingo, para el miércoles ya se quiere comer otra vez todo. Entonces, le van cambiando la dosis, subiendo hasta un miligramo. Y la dosis que recomiendan es de mínimo cuatro o seis meses para que realmente recete todo el metabolismo de glucosa. Entonces, sí es importante eso, pero otra vez, ¿no? Ojo, ¿por qué estamos hablando de este tema tan importante? Porque la gente quiere la magia, Luisa. Quiero inyectarme y no hago dieta, no hago ejercicio, ¿no? Siempre buscando lo fácil, el camino más fácil. ¿Qué piensas? Pues, realmente, nosotros siempre somos candidatos a hacer una reestructura, ¿no? No solamente es pensar que el medicamento me va a estar salvando, que puedo seguir llevando una alimentación desbalanceada. Es importante iniciar una dieta por bloques. En esta dieta por bloques que nosotros les enseñamos que hay que meter proteína, grasa, una porción de carbohidrato y siempre estar revisando sus niveles de glucosa en quienes ya tienen diabetes. ¿Y qué operas del sensor? El sensor es una maravilla. Actualmente, nosotros lo recomendamos mucho a nuestros pacientes porque nos ayuda también a que ellos hagan conciencia. Como un policía. Exacto. Que hagan conciencia qué alimentos, qué cantidad, qué porciones son las que van a estar teniendo una mayor respuesta glucémica y, sobre todo, cuánto tiempo me está dorando esa azúcar alta en sangre. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Y ahí quiero tomar una pausa y explicar. El sensor, que hay muchos, ¿no? El Evier en Estados Unidos Level, el de Abbott, ¿no? El Freestyle en Europa, no importa cuál uses, es cómo lo uses. Y hoy la gente otra vez está utilizándolo sin saber y se asusta. Y está causando, se dice mal, viajan. A ver, si yo no dormí bien en la noche, puede ser que mi glucosa en la mañana esté en 250. Y aunque no cené o me pongo el sensor y en la mañana hago ejercicio, la adrenalina sube la glucosa. Entonces, hay muchos factores, aparte de la dieta, que sí intervienen en los niveles de glucosa. Ojo. Dos. ¿Para qué lo queremos usar? Para que tú veas tu respuesta a cómo se dispara tu glucosa ante el arroz blanco, en vez de arroz integral. Ante el alcohol. Ante no comer a media mañana y saltarte comida. Ante los émpicos. Todavía hay gente que está teniendo una hipoglicemia por la inyección y no sabe que está viviendo en niveles rojos, donde se siente mal, le da el telele, tiene temblorina, está de malas y lo que le falta es comer. Entonces, creo que es importante eso. Y algo que me pasó a mí con mi pareja, que fue muy interesante con el sensor, es nos comíamos los dos un pastel de chocolate y a él le subía más o menos a lo igual, pon tú que a 250 la glucosa o 140, ¿no? Que es lo ideal, menos de 140 a la hora de haber comido, pero a él le subía y no le bajaba. Pasaba una hora, dos horas, tres horas y él seguía alto. Que eso es otro factor importante para entender qué significa esto, Luisa. Pues justamente ahí que vemos que realmente el páncreas no está respondiendo bien y no está liberando la insulina, que es otro de los beneficios que tiene o se empique en nuestros pacientes. Y justo cosas a estar monitoreando es que ahorita al estar en tendencia y que ya se distribuye por todos lados información generalizada, pacientes que están tomando algún tipo de medicamento para diabetes y se les ocurre inyectarse o se empique, pueden tener hipoglucemias muy severas. Exacto. Entonces, ojo, ojo con la autoreceptarte porque la amiga, porque la prima y monitorearte con el sensor. Ya te bajó tu glucosa a los 40 minutos, una hora, estás bien. Sigues teniendo un hiperglicemia y no hay una respuesta, significa que ya tienes una resistencia a insulina, que el páncreas ya no hay estos receptores que están metiendo la glucosa la célula y que algo esté interviniendo con el metabolismo, que está afectando, que regreses a tus niveles normales, basales y que tú no tengas estos altibajos porque esos picos pueden estar dañando tu cuerpo, generando muchos efectos secundarios, ¿no? Que esos picos a la larga pueden generar hasta lo que hablamos, resistencia a insulina, sino me voy poliquístico, problemas de vista, problemas de cerebro y algo interesante. Cuando estamos hablando del Alzheimer, la gente dice, ¿hago el ayuno? No hago el ayuno, vivo en cetosis. A ver, cuando yo hago ayuno, Luisa, ¿qué hago? Dejo de comer y mi cuerpo se acaba rápidamente esa reserva de glucosa y cambia el metabolismo por grasa. Voy a agarrar la grasa de Nathalie, donde la tenga, y la voy a producir para tener energía. Cuerpos cetónicos o cetonas. Por eso el cuerpo, el aliento te huele asqueroso a cetona cuando no has comido muchas horas, la orina te huele a vinagre, esos son cetonas. Ok, y el cuerpo está cambiando el metabolismo, al principio duele la cabeza, te deshidratan las cetonas, la cetosis, hay que tomar magnesio y electrolitos cuando hago el ayuno en muchas horas. Y algo interesante, ¿qué pasa con el metabolismo cerebral de glucosa cuando tengo un problema cognitivo y de Alzheimer? ¿Por qué te recomiendo la dieta keto? La dieta keto nos va a dar algunos beneficios porque justamente vamos a pasar el primer periodo, pues sí, queriéndonos arrancar el cabello, ¿no? Porque la vamos a pasar mal toda esta ansiedad y además si tenemos hongo la vamos a pasar fatal. Entonces es importante empezar a suplementar con magnesio. A nivel cerebral se estimulan los mismos canales que las personas que consumen cocaína, entonces claro que vamos a pasar por un periodo de abstinencia importante al dejar el azúcar, es una adicción. Entonces la dieta keto va a tener buenos beneficios a largo plazo. Por esto mismo los cuerpos cetónicos van a ser nuestra fuente de energía que van a nutrir al cerebro. Para que estos pacientes no la pasen mal cuando empiezan con un tratamiento keto, cetogénico, les aconsejamos mucho el café con MCT, GI, para que arranquen con energía el día y sea una nutrición directamente al cerebro y no sentirnos cansados. Sobre todo gente que tiene Alzheimer, que tiene demencia senil, que tiene problemas cognitivos, se les recomienda una dieta cetogénica porque acuérdense que el cerebro se inflama con todos los procesos metabólicos de la glucosa. Al cerebro tener falta de energía porque ya hay un metabolismo alterado en el Alzheimer y hay una inflamación por esta placa amiloidal, el cerebro necesita glucosa y no la puede obtener. Entonces tenemos que ayudar a cambiar la ruta metabólica, la fuente de energía de cetonas a través del aceite MCT-O, el aceite coco, el café, el gui, que es la mantequilla clarificada y empezar a educar al cuerpo a usar grasas, cetógenas, estos cuerpos cetónicos o estar en cetosis y el cerebro empieza a aprender a desinflamarse. Por eso sí recomendamos la dieta keto en pacientes con problemas neurológicos y si lo vas a hacer, busca un profesional que te ayude a entender esta flexibilidad metabólica para que el cuerpo deje de usar glucosa y use grasa y cetonas. También en pacientes con epilepsia se aconseja mucho la dieta cetogénica. Problemas de autismo, de convulsiones, etc. Ahora, nosotros estamos empezando un reto, el reto Sugar Fasting, donde decidimos enseñar a la gente a entender que el azúcar sí es una adicción, que el azúcar sí destruye tu colágeno, sí cambia tu microbiota, sí roba tus minerales, sí el cerebro busca azúcar y genera el núcleo sacumbens, que es una parte del cerebro muy adictiva, se pone feliz y quiere más azúcar y que es un rollo dejar el azúcar. Y por eso los vamos a acompañar en este programa, donde van a tener su menú, sus recetas, el apoyo para entender las fuentes de glucosa, los mejores endulcorantes y 21 días quitarte el azúcar, ¿a quién no le va a ser bien? Es un gran beneficio y además hasta van a rejuvenecer porque ya sabemos que el azúcar te envejece, te embrutece y nadie te lo agradece. Exactamente. Entonces aquí igual se les va a acompañar con menús, un acompañamiento totalmente personalizado durante toda la semana, sesiones de preguntas y respuestas. Suplementos. Exactamente, suplementación, cuál es la forma adecuada de tomarlo, miligramos, dosis, que justamente muchos pacientes llegan a consultar, es que ya tomo cromo, es que ya tomo magnesio, pero pues no estás alcanzando la buena dosis. Exacto, y los estudios correctos, ¿no? Entonces bueno, vamos a aprender sobre el metabolismo y la glucosa, que cada día sabemos que tiene muchos daños en nuestro cuerpo, hay que saber regular la glucosa y la insulina, porque sí tienen beneficios, lo necesitamos para el corazón y para el cerebro, pero siempre en equilibrio, en balance, con una buena dieta, una dieta en bloques, una dieta con fibra, ¿no? Y saber manejar estos niveles que no nos van a llevar a problemas a la larga, metabólicos que ya no vamos a revertir. Y creo que hoy estamos aquí para informar a la gente que si tú te quitas ese paladar dulce y empiezas a educar, porque es un receteo a tu lengua, es un receteo al gusto, cada vez necesitas menos azúcar, porque eso también es real, ¿no? Sí, es real, e incluso lo vemos mucho, ¿no? Hay niños que les empezaron a dar endulzantes desde tempranas edades, pues de adultos, ¿qué tal la repercusión, no? Entonces con este reto realmente vamos a evitar problemas también de riñón a largo plazo, que tengan algún tema importante, que no tengan problemas en la vista, y es para todos, para quienes quieran dejar el azúcar, quienes quieren cambiar hábitos, personas que viven con diabetes y realmente sienten que no logran tener un buen control metabólico, es justo, muy importante para ellos manejar toda la parte educativa en este proceso. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias.